Te voy a contar rápidamente lo que necesitas recordar para usar correctamente la tilde. Si tienes esto en la cabeza, vas a resolver correctamente el 95% de los casos. Esto es solamente para recordar. Si necesitas más explicaciones, tienes vídeos donde explico las reglas detalladamente. Te los pongo en la descripción y al final de este vídeo. Hola hablantes, soy Alberto Bustos y esto es otro vídeo del blog de lengua para hablar y escribir mejor. 1. Reglas generales. Se utiliza tilde en los siguientes casos. 1.1. Las palabras agudas tienen tilde cuando terminan en vocal, en n o en s. Por ejemplo, café, cajón, anís. La palabra café tiene el golpe de voz en la última sílaba, por tanto es una palabra aguda, termina en vocal y por eso necesita tilde. Cajón tiene el golpe de voz en la misma posición, termina en la consonante n y por tanto la escribimos con tilde. Y en el caso de anís, termina en la consonante s y por tanto también tiene tilde. 1.2. Palabras llanas. La regla es la contraria. Cuando no terminan en vocal, ni en n ni en s, entonces tienen tilde. Por ejemplo, árbol y césped son palabras que tienen el golpe de voz en la segunda sílaba contando desde el final y terminan en la consonante l y en la consonante d, respectivamente. Por tanto, necesitan tilde. 1.3. Palabras esdrújulas que, como buenas palabras esdrújulas, siempre van a tener tilde. Por ejemplo, la palabra esdrújula, la palabra esdrújula en sí tiene tilde porque el golpe de voz recae en la tercera sílaba contando desde el final. O carátula, estamos en las mismas. 1.4. Palabras sobresdrújulas, también tienen tilde siempre. Las únicas palabras sobresdrújulas que vamos a encontrar en español son verbos a los que les añadimos pronombres al final. Por ejemplo, apréndetelo o póngasemelo. 2. Excepciones a las reglas generales. Hay dos excepciones, dos, que afectan a las palabras terminadas en grupos de dos o más consonantes. 2.1. Palabras agudas no tienen tilde si terminan en dos o más consonantes. Cualquier palabra aguda que termine en dos consonantes o más la vamos a escribir sin tilde, independientemente de cuáles sean esas consonantes. Por ejemplo, robots y confort. El golpe de voz en estas palabras está en la última sílaba. Terminan en grupos de dos consonantes. En el caso de robots, t, s. En el caso de confort, r, t. Como son dos consonantes, estas palabras, aunque son agudas, van sin tilde. Da igual qué consonantes sean. 2.2. Palabras llanas. Al revés. Sí se tildan cuando terminan en dos o más consonantes. Siempre. Ejemplos. Bíceps, récord y westerns. Estas tres palabras tienen el golpe de voz en la segunda sílaba contando desde el final. Bíceps termina en la secuencia p, s. Récord en r, d. Y westerns, nada menos que en tres consonantes. R, n, s. Como terminan en grupos de consonantes, dos consonantes, tres consonantes, siempre con tilde. Tres. Diptongos. Los diptongos son secuencias de dos vocales que pertenecen a la misma sílaba. Y, para el uso de la tilde, siguen las reglas generales. Vamos a distinguir dos tipos de diptongos ortográficos. Tres. Uno. Vocal fuerte más vocal débil. O al revés. Ejemplos. Caigo. Riego. En caigo tenemos la vocal fuerte al principio, la a, y la débil al final, la i. En riego es al revés. Primero viene la débil, i, y después viene la fuerte, que es e. Porque, como son palabras llanas, que terminan en vocal, no tienen tilde. Si un diptongo tiene que recibir una tilde, lo va a hacer siempre en la vocal fuerte. Por ejemplo, aquí, bonsai y murciélago. En bonsai tenemos un diptongo y, por tanto, eso es una palabra aguda que termina en vocal. Y le ponemos la tilde en la a, que es la vocal fuerte. Murciélago. En murciélago tenemos una palabra esdrújula, con un diptongo y e. Y como es una palabra esdrújula, necesita tilde. Y la tilde se la ponemos en la vocal fuerte, que es la e. En todos los casos, la vocal débil, cuando tenemos diptongo, va a ser átona. Y digo en todos los casos cuando tenemos diptongo, porque si fuera tónica la vocal débil, eso ya es harina de otro costal. Y vamos a hablar de eso a continuación. ¡No te lo pierdas! Tres, dos. Dos vocales débiles diferentes. Como en jesuita. En jesuita tenemos la vocal u, que es débil, y la vocal i, que también es débil. Eso es una palabra llana, que termina en vocal, termina en a, y por tanto no puede tener tilde. Si hay tilde en uno de estos diptongos, la tilde va a recaer siempre en la segunda vocal. Esto es siempre así por una convención. Mira este ejemplo. ¡Cuídate! Ahí tenemos una palabra esdrújula. Y resulta que la tilde tiene que ir en el diptongo ui. Bueno, pues como es un diptongo formado por dos vocales débiles, aplicamos lo que acabamos de decir. Que la tilde va en la segunda vocal, en la i de cuídate. Cuatro, triptongos. Los triptongos son secuencias de tres vocales, tres que pertenecen a la misma sílaba. Para su acentuación ortográfica siguen las reglas generales. Y hay un único tipo de triptongos en la ortografía del español. Vocal débil más vocal fuerte más otra vocal débil. O sea que la vocal fuerte va emparedada entre dos débiles, como si eso fuera un sándwich, señoras y señores. Ejemplo, vieira. En vieira tenemos la vocal i, a continuación la e que es fuerte y otra vez la i que es débil. Ahí tenemos nuestro sándwich. Como vieira es una palabra llana que termina en vocal, no puede tener tilde. ¿Y qué ocurre si un triptongo necesita una tilde? Ocurre que siempre se la vamos a poner en la vocal fuerte. Por ejemplo, en la palabra acentuéis. La palabra acentuéis, que es un verbo, la forma vosotros, vosotros acentuéis, necesita una tilde en la e del triptongo, porque eso es una palabra aguda terminada en la consonante s. Y ponemos la tilde en la vocal fuerte, en la e. Las vocales débiles en los triptongos siempre son átonas, porque si no lo fueran... ¡Ay! Si no lo fueran, estaríamos rompiendo el triptongo y pasaríamos a hablar de los hiatos. ¡Cinco! ¡Hablemos de los hiatos! Efectivamente. Los hiatos son secuencias de dos vocales que pertenecen a sílabas diferentes. Y tenemos que diferenciar tres tipos en la ortografía de nuestro idioma. ¡Cinco, uno! ¡Hiatos formados por dos vocales fuertes! Y da lo mismo si son vocales fuertes iguales o vocales fuertes diferentes. Siempre van a ser hiatos. Si son dos vocales fuertes, son hiatos. Y siguen, para el uso de la tilde, las reglas generales, como en leer, ateo y aéreo. En leer tenemos dos vocales fuertes iguales y eso es una palabra aguda terminada en la consonante R, por tanto, no tiene tilde. Ateo es una palabra llana que termina en la vocal O, porque T forma parte de una sílaba y O forma parte de otra, por tanto, no puede tener tilde. Y en aéreo, en aéreo tenemos cuatro sílabas, A, E, R, O. Es una palabra esdrújula, porque el golpe de voz recae en la tercera sílaba contando desde el final y, por tanto, tiene tilde. 5-2, hiatos formados por una vocal fuerte y una vocal débil, que es tónica. Atención, vocal débil, que es tónica. Y da lo mismo el orden. Siempre, siempre, estos hiatos van a llevar tilde en la vocal débil. Esto es una regla especial. Es una regla poderosísima, además, dentro de la ortografía, dentro del uso de la tilde. En español, es poderosísima porque anula todas las demás reglas. Esto es lo que se conoce normalmente como romper el diptongo, que es lo que les ocurre a los siguientes ejemplos. Raíz y flúor. En raíz tenemos una vocal fuerte, que es la A, y una vocal débil, la I, que es tónica. Y entonces se rompe el diptongo y, para marcar esa rotura, vamos a tener siempre una tilde ahí, en la I. En flúor, la posición es la contraria. Tenemos la vocal débil al principio, la U, que es tónica. Y la vocal fuerte, la O, que va a continuación. Como la U es tónica, tenemos que marcar siempre esa tonicidad con una tilde. ¡Rompemos el diptongo, señoras y señores! 5-3 y atos formados por dos vocales débiles iguales. Y aquí, cuidadito, que todo el mundo lo hace mal. Estas secuencias siguen las reglas generales de uso de la tilde. Como es un hiato, en una palabra como tiito, tenemos una sílaba que es ti, otra sílaba que es i y otra sílaba que es to. Y entonces ahí nos encontramos, ante una palabra llana que termina en vocal. Y, por tanto, no puede tener tilde de ninguna forma. No se te ocurra ponérsela. En cambio, en chií tenemos dos sílabas, chi, i. Y ahí nos encontramos, ante una palabra aguda, terminada en vocal, en la vocal i. Y, por tanto, esa segunda i necesita su tilde. 6 reglas particulares. 6-1. Los monosílabos. No se acentúan. Los monosílabos nunca se acentúan ortográficamente. No tienen tilde. Por ejemplo, fe. No se te ocurra ponerle tilde a una palabra como fe. La excepción aquí son los casos de tilde diacrítica, que van a venir a continuación. 6-2. Los hiatos formados por una vocal débil, que es tónica, y una vocal fuerte. O al revés. Los hemos visto antes. Aparecen aquí para que esté todo completo. Siempre, siempre, siempre estos hiatos van con tilde en la vocal débil. Raíz, flúor. Nuestros ejemplos de antes. 6-3. Los adverbios en mente. El uso de la tilde con estos adverbios depende siempre del adjetivo sobre el que están formados. Si ese adjetivo necesita tilde, el adverbio la va a conservar. Y si el adjetivo carece de tilde, el adverbio no va a tener nada que heredar y se va a quedar también sin tilde. Rápidamente. Está formado sobre el adjetivo rápida. Rápida es una palabra esdrújula que tiene tilde y rápidamente conserva esa tilde. En cambio, probablemente está construido sobre el adjetivo probable. Y como probable no tiene tilde, tampoco la va a tener probablemente. 7-7. Tilde diacrítica. Llegamos por fin a la tilde diacrítica. 7-1. Ocho pares de monosílabos. Mi con tilde, que es pronombre, frente a mi posesivo sin tilde. Tu pronombre con tilde, frente a tu posesivo sin tilde. Él también pronombre, frente a un él artículo que va sin tilde. Sí, que puede ser o una afirmación, un pronombre y necesita la tilde diacrítica, frente a sí condicional, que siempre va sin tilde. Te, el nombre de la planta o de la infusión, va con tilde diacrítica, frente al pronombre te, que nunca la puede tener. De, del verbo dar, con tilde, frente a la preposición de, que no la puede recibir. Se, del verbo saber, o también del verbo ser, que necesita tilde diacrítica. En cambio, se, como pronombre, marca de impersonalidad, etc., nunca puede tener tilde. Más, que puede ser o un comparativo, o expresar la idea de suma, y necesita tilde diacrítica. Y en cambio, más, como forma arcaica, forma antigua de decir, pero nunca la puede tener. Siete, dos. La tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos. Hay ocho palabras que se escriben con tilde cuando tienen valor interrogativo o exclamativo, y que en todos los demás casos van a aparecer sin tilde. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuán? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? Siete, tres. El adverbio, aún, se escribe con tilde cuando equivale a todavía. No ha llegado aún. Y en cambio, va sin tilde cuando se puede sustituir por incluso aún con tus defectos, te quiero. Ocho casos obsoletos. Palabras que antiguamente podían tener tilde diacrítica, podían tenerla o no, dependía de las circunstancias, y que ahora nunca permiten el uso de la tilde. El famoso solo. Nunca puede tener tilde. La conjunción o, que antiguamente tenía tilde diacrítica, cuando aparecía entre cifras. Y los demostrativos, este, ese, aquel, con sus variaciones de género y número, que antes podían recibir tilde diacrítica cuando eran pronombres, aunque se desaconsejaba. Y ahora ya no es que se desaconseje, es que está prohibido. No se la pongas. Nueve. Casos particulares. Nueve uno. Guión, truán, huí, riáis y similares. Son monosílabos ortográficos y, por tanto, se escriben sin tilde. Ortográficos, otra cosa es lo que pasa en la pronunciación, pero para la ortografía esos son unos monosílabos como la copa de un pino. Nueve dos. Las mayúsculas se acentúan siempre que les corresponda llevar tilde según las diferentes reglas, por supuesto. Nueve tres. Las palabras compuestas siguen las reglas generales. Asimismo. Asimismo es una palabra llana terminada en vocal y, por tanto, no puede tener tilde. Hay quien se equivoque y se la pone así porque cuando esa palabra así va suelta sí que la tiene pero aquí no va suelta, va atada. Décimo primero es una palabra llana terminada en vocal. No puede tener tilde. La que tenía décimo cuando iba solo la pierde. Y puntapié que es una palabra aguda terminada en vocal necesita tilde aunque pie cuando aparece él solito no la tiene pero ahora estamos en otras circunstancias. Nueve cuatro. Los verbos con pronombres enclíticos siguen las reglas generales. Por ejemplo mojarse palabra llana terminada en vocal no tiene tilde cállate es una palabra esdrújula necesita su tilde porque todas las esdrújulas la necesitan suponte el verbo supon tiene tilde cuando va solo pero cuando le añadimos un pronombre al final se convierte en una palabra llana terminada en vocal y no puede tener tilde. Nueve cinco. Las abreviaturas uso de la tilde con las abreviaturas las abreviaturas se escriben con tilde si conservan la vocal acentuada de una palabra que tiene tilde cuando se escribe normalmente. Por ejemplo la abreviatura CIA que viene de compañía como la I con tilde de compañía se ha conservado en la abreviatura la abreviatura se queda con su tilde o Luis A de Luis Ángel Ángeles con tilde y esa A conserva la tilde. Nueve seis. Los nombres de personas españoles tienen que seguir las reglas de acentuación. Por ejemplo Miriam Miriam es una palabra llana terminada en M la consonante M y necesita tilde. Sainz necesita tilde porque es una palabra llana que termina en un grupo de dos consonantes y hemos dicho que las palabras llanas que terminan en dos consonantes siempre tienen tilde. Luis es un monosílabo y por tanto nunca recibirá tilde y Arnaiz es palabra aguda terminada en Z también sin tilde. Nueve siete. Las palabras latinas integradas en nuestro vocabulario se amoldan a las reglas castellanas. Por ejemplo Superávit palabra llana terminada en T con tilde. Curriculum palabra esdrújula también con tilde. Nueve ocho. Por lo que más quieras. Ti se escribe sin tilde. Y ahora la curiosidad del día. Esa hermosa tradición del blog de lengua. La primera mujer que entró en la Real Academia Española fue la maestra y escritora Carmen Conde. Lo hizo en 1979. Atención. Cuando la docta casa acumulaba ya 250 años largos de historia. Hasta aquel momento aquello parecía un equipo de fútbol. De fútbol masculino. Se entiende. Qué pena. Qué pena, no? Que cuando hablamos de mujeres y academia tengamos que hacerlo todavía en términos de curiosidades. Saludos a toda la nación de hablantes del blog de lengua y muy especialmente a Carlos Campo Muecai que ve los vídeos desde Ecuador. A Alejandro del Valle Regalado que está en Leganés España Nancy Arroyave desde Guatemala Robert Williams Freire que está en Polonia Eric Nájera en Lima Perú Konstantin Barkowski que nos sigue desde Rusia y Álvaro Escobar que está en Medellín Colombia Cuéntame en los comentarios desde dónde ves tú los vídeos y suscríbete al blog de lengua para hablar y escribir mejor hasta pronto hablante